En un pasado lejano, habitaron sobre la Tierra civilizaciones tan avanzadas, capaces de construir colosales obras en piedra. Y lo hicieron así, no solo por ser un recurso muy abundante, sino porque es el material que mejor soporta el paso del tiempo, y parece como si quisieran dejar constancia de su existencia. Actualmente, estas construcciones continúan desafiando a la ciencia, y gracias a ellas podemos tener registro de culturas muy antiguas, algunas con más de 10.000 años. Este es el caso de la Dama Blanca de África, también conocida como la Dama de Mali. Así es cómo se denomina a la gigantesca figura femenina de 150 metros de alto, esculpida en la pared de roca en el monte Loura, ubicado en el país africano de Guinea, cerca de la frontera con Mali. Lo sorprendente es que ni siquiera los nativos saben quiénes fueron sus constructores, y tampoco a quién representa, ya que se pierde en los registros del tiempo. Ante esto, la arqueología oficial, al no encontrar explicación, prefiere mantenerse en silencio. Pero su rostro caucásico la delata, puesto que no se corresponde con los rasgos característicos de la población africana. Esta mujer es un misterio que lleva más de 12.000 años observando un punto desconocido del horizonte. El geólogo italiano Angelo Pitoni fue el primero en dar a conocer esta cara. A medida que Pitoni iba sumergiéndose en los misterios de África, su interés por los nuevos descubrimientos aumentaba. Así fue como encontró a la Dama de Mali, que según él es una talla artificial, con el mismo estilo que se puede ver en lugares como Marcawasi, en la cordillera de los Andes, o en tantos otros lugares de la Tierra, donde aparecen rocas gigantescas talladas, como si hubieran sido esculpidas con alguna intención hace miles de años, y de las que tan solo sobreviven vagas formas abstractas. Este geólogo creía firmemente que aquella figura femenina debía ser una diosa de la antigua civilización perdida de la Atlántida. Pitoni teorizaba con la posibilidad de que algunos supervivientes de ese continente hundido se hubieran asentado en la zona occidental de África después de la gran catástrofe sucedida hace más de 12.000 años. Muchos no están de acuerdo con la teoría de Pitoni, y tan solo ven en esta figura una formación natural con un coincidente parecido a un rostro humano. Sin embargo, lo más extraordinario es que en esa zona existen unas cuevas utilizadas como lugar de enterramiento de unas misteriosas momias emparentadas con el Antiguo Egipto y otros lugares con enterramientos semejantes, y es posible que tengan alguna conexión con el mítico continente de la Atlántida. Estos no son los únicos restos extraños que el geólogo italiano encontró en África, ya que en Sierra Leona, país vecino de Guinea, halló más pruebas que no encajan con la historia oficial. En el año 1990, una empresa minera envió a Angelo Pitoni al norte de Sierra Leona para hacer una evaluación de los posibles yacimientos de diamantes en la zona de Kono. Allí se topó con un descubrimiento extraordinario que le mostraron los nativos de la tribu Fula. Se trataba de unas misteriosas piedras azules, llamadas piedras del cielo, que parecían tener un significado muy especial para su pueblo. Cuando Pitoni regresó a Europa, envió algunas muestras de esas piedras azules al Instituto de Ciencias Naturales de Ginebra y a la Universidad de la Sapienza en Roma. Los análisis determinaron que ese material no existía en la Tierra. Nunca se había encontrado nada parecido, es decir, que su origen no era natural, sino más bien parecía una mezcla de materiales que quizá una civilización avanzada logró sintetizar a partir de diferentes minerales, o tal vez fuera de origen extraterrestre. Aparte de las piedras del cielo, también encontró unas enigmáticas estatuillas de granito conocidas como Nomoli. Algunas de ellas estaban enterradas a una profundidad de entre 20 y 50 metros. El profesor Pitoni tomó algunas muestras de material orgánico del lugar del hallazgo y la fecha de datación de esos artefactos de piedra se calculó entre 2.500 a 17.000 años de antigüedad. Algo realmente inexplicable. Las historias que cuentan los antiguos habitantes de Sierra Leona dicen que los Nomoli eran los ángeles que vivían en los cielos y que fueron castigados por el dios Alá a causa de su mala conducta. Así fue como los envió a la Tierra, convirtiéndolos en seres mortales. Las estatuillas Nomoli son el recuerdo de aquellos ángeles que procedían del cielo. Estas estatuillas, realizadas en piedra, son un misterio para la ciencia. De hecho, los habitantes de la región creían que eran obra de seres espirituales y ninguno de ellos sabía cómo realizar una talla semejante. Hay que recordar que algunas de estas figuras han sido talladas en un material tan duro como el granito, y una talla de estas características y con tantos detalles es imposible realizarla sin los útiles adecuados. Hoy en día, algunos nativos en Sierra Leona asocian a las figuras con la buena suerte, como si fueran guardianes que ofrecen protección. También se colocan las estatuas en los jardines y cultivos con la esperanza de tener una cosecha abundante. Lo cierto es que Angelo Pitoni descubrió que algunas figuras Nomoli eran tan antiguas y singulares que contradecían cualquier tipo de explicación oficial, como por ejemplo la figurilla del hombre que monta a lomos de un elefante, ya que nos resulta incomprensible que un hombre pueda tener semejantes dimensiones. Si la escala de esta figura fuera fiel a la realidad, tendríamos la muestra de la existencia de gigantes o seres de enorme tamaño. También hay otras figuras que tienen un aspecto humanoide, pero con ciertos rasgos propios de un reptil o dinosaurio, con la piel cubierta de escamas y los dientes afilados, como si fueran una especie de híbridos mitad humano y mitad reptil. ¿Cómo es posible que los habitantes de Sierra Leona esculpiesen ídolos con semejante aspecto? ¿Acaso estos seres convivieron con los humanos hace 17.000 años? Por otra parte, hay una última figura que quizá sea la más inexplicable de todas. Se trata de la representación de una especie de reptil o dinosaurio en la que se aprecia en su parte superior el perfilado de una boca llena de dientes puntiagudos y un poco más arriba los orificios de una amplia nariz. Su cabeza está unida a un cuerpo bastante desgastado e indefinido con forma alargada. Parece tener las mismas características que un nomoli cualquiera, sin embargo, Pitoni se dio cuenta que, cuando agitaba la figura, emitía un peculiar sonido, como si hubiera un extraño objeto en su interior. Cuando este geólogo sometió la pieza a rayos X, descubrió que se trataba de una esfera hecha de un material distinto a la piedra. Esta figura tenía en su vientre una cavidad sellada con un tapón de granito que guardaba aquel extraño objeto. Con la ayuda de un especialista retiraron el pequeño tapón de piedra que cerraba el agujero y extrajeron la bola que llevaba oculta miles de años en su interior. Sorprendentemente, se trataba de una esfera de acero cromado, cuya función y significado aún se desconoce. Teniendo en cuenta que se descubrió el acero hace tan solo un par de miles de años, ¿cómo es posible que apareciera dentro de una figura que podría tener 17.000 años? Lo más intrigante es la función que tenía la bola, pero las respuestas son escasas y confusas. Estas representaciones de humanoides reptiles no son las únicas encontradas, ya que hay vestigios en diferentes partes del mundo que abren la puerta a la posible existencia de una antigua raza que se hicieron pasar por dioses. Nos dicen que estos seres tan solo forman parte de las leyendas y relatos imaginarios, pero quizá deberíamos plantearnos que podrían tener un trasfondo mucho más real de lo que pensamos.